a recibir aquí en Eiro Bonaventura al candidato, que ya no es candidato, ya es electo, ella es diputado. Hablamos de José Luis Expert, de Avanza Libertad. José Luis, ¿cómo le va? Buen día, Germán Testa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y Gemina Rizzo, lo saludamos. ¿Cómo anda? Bien, muy bien, muy bien. ¿Contento, satisfecho? Sí, 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 muy satisfecho. Imaginemos que Avanza Libertad, el espacio nuestro, se ha consolidado el liberalismo en la elección de ayer. Así que eso nos pone muy contentos, nos pone muy contentos el haber torcido el debate en las últimas semanas para la elección hacia un lugar de sentido común, vinculando lo que los políticos discuten con los problemas de la gente, que no llega el fin de mes, la falta de trabajo, la inseguridad. Así que muy, 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 muy contentos. Hemos metido tres diputados nacionales, dos y pueden ser tres diputados por la provincia de Buenos Aires y decenas de concejales que van a hablar de cosas vinculadas con el sentido común, vinculadas con los problemas de la gente, en lugar de hablar de las estupideces de las cuales hablan en general la política que nos ha hundido como país. Así que muy, muy contentos y ya prestos a trabajar para el escrutinio definitivo donde unas décimas de puntos nos va a permitir meter más concejales todavía en el interior de la provincia y luego ya empezar a pensar en transformar la plataforma electoral nuestra en proyectos de leyes. Porque nosotros, el único motivo por el cual estamos acá es para hacer lo que decimos de hace décadas, en mi caso, y de hace algunos años, que estamos en política. Pero hoy, en estas primeras horas, disfrutando del liderazgo, del liberalismo que tenemos desde el avance de libertad a partir de la elección de ayer, con toda claridad, ¿no? José Luis, además de haber podido conseguir ingresar concejales, bueno, diputados, creo que otra de las, en el análisis, otra de las lecturas que hay que hacer es que le han quitado también más representatividad tanto al oficialismo en algunos lugares como a la oposición. Se han convertido, junto con Miley en la Ciudad de Buenos Aires, en una tercera opción hoy, con un apoyo que, voy a ser honesto, me sorprendió particularmente. Sí, 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 sin duda, sin duda, sin duda que nos hemos convertido en un, en un, en una opción que la gente tiene, y que creo que va a crecer cada vez más, porque es una opción verdadera, genuina, realmente, yo siento lo que digo, lo pienso hace décadas, hace décadas que lo escribo, así que eso no, no es nada actuado, nada, es un tema, y un tema a considerar, ¿no? El aumento que tuvo el Frente de Todos entre las PASO y la elección de ayer fue de casi 600.000 votos, con todo el aparato gigantesco de fiscalización y de propaganda que han tenido. Nosotros, el aumento que tuvimos entre las PASO y en el día de ayer, es de la mitad del aumento que tuvieron ellos, o sea, sin ninguna estructura hemos logrado 300.000 votos, que es la mitad de lo que logró el Frente de Todos, o sea, es un suceso extraordinariamente positivo como mensaje de la sociedad para, para la política. ¿Cuáles van a ser los primeros proyectos, José Luis, que van a trabajar después del 10 de diciembre, cuando asuman en la Cámara? Mire, el ranking exacto lo veremos más adelante, pero la plataforma electoral nuestra tiene una profunda reforma de todas las leyes laborales, para terminar con el trabajo en negro y que los empresarios tengan ganas de tomar trabajadores, y no como hoy. Tenemos una agenda muy fuerte en el tema de seguridad para modificar el código penal, endureciendo muchísimo las penas para omitidas, violadores, femicidios. Tenemos también una agenda importante en cuanto a la reforma del Estado que Argentina necesita realizar a nivel nacional, provincial y municipal. Tenemos también una agenda importante, hay un proyecto de ley, más que una agenda de proyectos de leyes, vinculado con el Mercosur. El Mercosur hay que transformarlo en un simple tratado de libre comercio, para que Argentina pueda firmar el tratado de libre comercio con todo el mundo. No tiene sentido este corset que significa el Mercosur, donde todos los países hacemos lo mismo. Entonces, para que haya comercio entre países que hacen lo mismo, hay que forzar un comercio administrado, que si no, no se daría. Usted puede tener comercio naturalmente con quien hace algo diferente a lo suyo. O sea, usted vende servicio de periodista a una radio, yo servicio de economista a una empresa. Ahora, difícilmente que yo le venda servicio de economista a López Murphy, ¿no? Bueno, eso del Mercosur, somos todos iguales, hacemos lo mismo, productores de commodities. Entonces, no tiene sentido ese Mercosur. Fue una truchada que en su momento armó Menem con la industria sustitutiva de importación, representada por la UIA, pero eso hay que terminarlo. ¿Y cómo ve la gubernabilidad del frente de todos en estos tiempos que le van a quedar por delante? Es decir, este periodo de dos años. Digo, después de los resultados, no sé si pudo escuchar, ver o le contaron sobre el discurso de Alberto Fernández, que habló de victoria y llamó a festejar el miércoles en la Plaza de Mayo, sobre una victoria cautelosa de parte de Santilli y compañía. Digo, pero en el caso del gobierno, ¿cómo ve estos dos años que tiene por delante? El gobierno tiene dos años muy complicados por delante, muy complicados económicamente, y dado que socialmente estamos con la mitad de la población pobre, eso implica una tensión social a diario. Pero se ha barrido mucha basura bajo el alfombro en estos meses, de precios controlados, brecha cambiaria, el gasto público desbordado, la delix, la emisión monetaria, y eso va a haber que corregirlo, con o sin acuerdo con el fondo. Si es con acuerdo con el fondo, serán dos años muy críticos, pero controlados, si no hay acuerdo con el fondo, nos prenderíamos fuego a lo bonzo, y va a haber que ir a vivir a otro planeta directamente. Así que espero que el gobierno sea sensato, y con esto tengo que ir cortando porque tengo otros llamados, espero que sea sensato y vaya a un acuerdo con el fondo, porque las deudas se pagan, no hay que ser un cagador. Bien, José, le agradecemos el espacio. No, por nada, un placer, muy buen día para ustedes y sus oyentes. Hasta luego. Muchísimas gracias. José Luis Expert, sí, de Avanza Libertad. La primera vez que me pasa conmigo me dice, te digo, oh, porque tengo otros llamados. Bueno.